Hola, mi nombre es Caral Segura, tengo 19 años, vivo en la Unión Valle del Cauca con mis padres y mi hermano. En este momento me encuentro terminando la tecnología en gestión empresarial. Me gusta mucho el modelaje, tanto así que quiero hacer de esto mi estilo de vida. El modelaje para mí es un arte, es el arte de caminar, es saber contar una historia en la pasarela, que las personas se sientan identificadas con lo que les estoy mostrando, con lo que les estoy expresando. Por esta razón quiero que me den la oportunidad de participar en este nuevo proyecto de Caracol, la agencia, para poder seguir aprendiendo, instruirme más sobre este mundo y llegar a ser una gran modelo. Espero me den la oportunidad y muchas gracias.